Bueno, esta fiesta yo la empecé buscando la fiesta tradicional de acá de Tucumán. Una profesora mía de folclones me supo decir que salga a dar vueltas por los barrios los 23 de junio a la noche y así fue que encontré que la gente quemaba cosas en las esquinas y empecé a averiguar y hasta ahora, digamos, uno que la hace a la fiesta, que la tomamos como nuestra sabemos que vemos a nuestros alumnos, a nuestros vecinos, uno les cuenta del 23 y te dicen sí, mi mamá, mi abuelo hacían, sacaban cosas y quemaban, dicen que se curan del asma, de los problemas bronquiales, que es una noche milagrosa, que coincide con el solsticio de invierno, que las puertas del universo están abiertas, que pueden pasar cosas muy lindas y muy mágicas, también pueden pasar algunas desgracias, pero bueno, nosotros creemos en las cosas lindas y por eso las hacemos y tratamos de quemar todo lo que ya cumplió su ciclo para empezar un año nuevo. El fuego, que es uno de los símbolos de esta fiesta, es el elemento purificador que nos libera de la mala suerte y por eso se alimenta lanzándole muebles viejos y también lo que muchos hemos hecho esta noche que es escribir en un papel una lista de todo lo que queremos dejar atrás en nuestras vidas y quemarlo en esta hoguera. ¡Son las 12! ¡Que viva San Juan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por estar presentes en esta noche y ser parte de esta décima noche mágica de San Juan! Manos que amasan la tierra, haciendo el pan de la vida El alimento sagrado, resucitando mis días Manos que amasan la tierra, haciendo el pan de la vida Mi rebeldía, el silencio, lleva la luz al lucero Tantos que me han traicionado, duro resiste mi cuero Mi rebeldía, el silencio, lleva la luz al lucero Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria Y que no olvide la gente, somos dueños de la historia Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria Porque soy dueño del tiempo, soy moco y sangre pura Mi reino es la tontería, entre los montes verdura Porque soy dueño del tiempo, soy moco y sangre pura ¡Gracias! ¡Gracias!